Vamos a tratar otro tema que también puede producir una inquietud, un escalofrío, un estremecimiento porque tiene que ver con algo tan básico como el alimento, lo que respiramos, etcétera, etcétera. Pino Solanas fue ovacionado en el Festival de Berlín por su último documental, Los Pueblos Fumigados. Y después va a hacer una constatación personal extrema. Claro, la cuestión tiene que ver con la fumigación de la soja. Uno dice, bueno, la fumigación es algo que solamente sucede en los campos de soja. Imagínense la sorpresa del senador Pino Solanas cuando fue él mismo a hacerse un análisis como parte del documental. Dijo, bueno, ¿qué me puede tocar a mí? ¿Qué puedo tener yo? ¿Cuánto pesticida puedo tener yo en sangre? Imagínense la sorpresa cuando descubrió que lo que tenía era 45 veces la cantidad autorizada, normal, que puede tener cualquier ser humano de pesticidas en sangre. Acá hay secuencias que yo firmé en el 2003. Ya que ya en el 2003 notaste que la cuestión del glifosato y de las fumigaciones era un pasivo ambiental. La sojización trae un éxodo rural enorme. Los daños ambientales graves los verificás en el tiempo. Algunos, ¡pum! ¡Pum! En el momento se inundó. Las inundaciones y desastres ambientales no son una maldición. Son también la consecuencia de un modelo de desarrollo agroindustrial incompatible con los ciclos de la naturaleza. En la salud ataca mucho la genética y la herencia. La multiplicación de malformaciones en las regiones agrarias de fuerte actividad agrícola es notable. Están haciendo pibes con malformaciones, más pibes con malformaciones que antes. En el Chaco hay cifras de 400% más de malformaciones, incluyendo los abortos prematuros. Bueno, los servicios de neonatología en los últimos 10 años han tenido un cambio muy impresionante en el tipo de patología que tenemos. Hay momentos del año en que todas las incubadoras están llenas de niños malformados. Uno ve que los chicos tienen problemas de salud, que tienen recurrentes problemas respiratorios, sangrados de nariz. Yo tuve que denunciar como directora cuatro fumigaciones en pleno horario escolar. Fue una fumigación pegada al alambrado. Salimos al recreo, estábamos acá en las hamacas y el mosquito estaba enfrente fumigando. Tampoco hay en los hospitales públicos y en las universidades programas que estudien cuáles son los efectos en el organismo humano de la injerencia de metales pesados, fungicidas, plaguicidas, herbicidas. Son tóxicos, son tóxicos. Las empresas que los venden dicen, no, son químicos. No, son fitosanitarios. Entonces, prácticamente, es algo que te va a hacer bien. Hoy se fumiga todo, Rolando. Todo se fumiga. De manera irresponsable. Pero se fumiga todo. No hay control de nadie. Nadie controla nada. Se fumigan todos los cereales. Todos. No en las hojas solas. Todos. Pero además se fumigan... El trigo, el maíz... Todos. Las verduras tienen de 10 a 20 o 25 pesticidas y fungicidas encima. Bienvenido a nuestra casa. En estas épocas todos queremos estar un poco más sanos. Y cuando pensamos en comida sana, pensamos en verduras. Y vamos a la verdulería. Y elegimos aquellas que son más hermosas, más frescas, más coloridas. ¿Resulta que eso va a ser sano? Pues probablemente no. Si no vienen de una huerta agroecológica, es muy probable que usted esté comiendo las vitaminas, los minerales y todo lo positivo que tienen las verduras, acompañado por un cóctel de sustancias que van a terminar quedándose en su organismo. Cuando comes afuera, no es que lo están lavando con lavandina o con bicarbonato de sodio y la dejan y la lavan varias veces. Eso se hace en casa, pero tampoco sacás lo sistémico, lo que entró en la estructura de la planta. Cuando la planta estaba en la tierra, el veneno se le pusieron alrededor. Entonces el veneno sube por la savia y se desparrama por todas las hojas. Cuando recién brota, le tiran uno. Cuando está creciendo, le tiran otro. Y cuando la van a cosechar, le tiran también. Y el químico no se va. El químico entró por acá y está en la hoja de la lechuga. Un grupo de comunicadores, de medios, de Mar del Plata y de profesores universitarios, quisieron probar el helado de contaminación. Vos sabés que Mar del Plata tiene, junto con La Plata, son los dos cinturones hortícolas más grandes del país. Abastecen a buena parte del país. A todos les dio pesticidas o fungicidas o agrotóxicos en urina o en sangre. A todos. O sea, ya estamos contaminados. Me dijeron, no, vos estás contaminado. ¿Te sacaron sangre vos? Lo tomé como una broma. Pero no, esto no es una broma, te estamos hablando en serio. Y venite y sacate sangre. Dos o tres días después fui, además con un gran colaborador que es un experto en cadena alimentaria. Y fuimos a este laboratorio especializado en detectar agrotóxicos por la cantidad de casos que tiene al tener el gran cinturón hortícolas. Y efectivamente yo tenía una dosis de glifosato encima tremendo. En lugar de tener uno, tenía 43 en orina. Y tenía dos fungicidas en sangre. O sea, ¿puede decir que sos el senador contaminado? Sí, por supuesto, recibe el senador contaminado. La bibliografía científica publicada a nivel internacional demuestra que hay relación entre la exposición a esos venenos y los problemas de salud que, entre otras cosas, nosotros estamos encontrando en los territorios que vamos recorriendo. Los agrotóxicos atacan la computadora central, el sistema neurológico central. Mierda. Y de ahí para abajo todo lo que se te ocurra. O sea que seguramente la yerba mate también está fumigada con agrotóxicos. Pero eso por supuesto. La yerba mate como el tabaco, se cultiva con agrotóxicos. Lo mejor que escuché es, mire, todo no se lo va a poder sacar. Pero seguramente, con mucho líquido, va a ir expulsando lo que tiene de glifosato. Pero no todo. Va a expulsar la mitad. O sea que el antídoto es el líquido. Bueno, tenés que, claro, en el caso de tener elementos en la orina, lo mejor lavar los riñones, lavar los riñones, lavar los riñones. Pero le va a quedar, le va a quedar. Eso si no te contaminas más. No, no, queda un resto adherido. En fin, desde entonces yo vivo brotado con dermatitis, urticarias, etc. Y me ha dañado el sistema, el riñón y todo eso. El año pasado, no sé si vos te acordás, que durante 24 horas existió la noticia en los medios y también en televisión de una acordada de la Corte Suprema de Justicia frente a la demanda de una denuncia de una ONG que finalmente llega a la Corte y la Corte le exigió al Senasa que le diera el informe de la verdura que estaba llegando, grosso modo. El informe de Senasa tuvo, no pudo evadir la realidad. Más del 60% de la verdura que llega a los mercados concentradores trae pesticidas, fungicidas. Nosotros tenemos que volver a otra cultura, tenemos que volver a la cultura de no comprar por los ojos. Este tomate no tiene pinta, si es el bueno. No, al revés. Este que no tiene pinta fue fumigado hasta el último momento. Bueno, la verdad que el informe es estremecedor, ¿no? Porque te lleva a pensar en cada momento qué es lo que estás comiendo, qué te llevas a la boca, qué llevas a tu cuerpo, con qué te estás contaminando. Pero la verdad es que lo orgánico es mucho más difícil de conseguir y mucho más caro. Es que hasta ahora se pensaba que la soja era una cuestión que solamente tenía que ver, que los pesticidas tenían que ver con la soja. Y en total la soja la comen los chanchos, se manda para China, a nosotros no nos va a pasar. El problema es que los pesticidas y los agrotóxicos pasaron al modo de producción agrícola, incluso para las huertas. Entonces ahí es donde empieza a ser un problema sanitario del cual nadie quiere hablar. Vos imaginate, Mónica, que para hacer ese análisis que hace Pino Solana hay solamente dos laboratorios en la Argentina que lo hacen. Uno en La Plata, uno en Mar del Plata. ¿Cuándo deberíamos pensar que los ministerios de salud deberían tener equipos que van sondeando las poblaciones para saber efectivamente si lo que se está consumiendo ya tiene impacto en la salud? Sí, lo que pasa es que nadie quiere estudiar ese tema. Porque vos pensás que la recaudación, buena parte de la recaudación del Estado está atada a las regalías o a lo que se cobra del campo, a los impuestos. Entonces, cada gobierno tiene que pensar muy bien, dice, ¿qué hacemos? ¿Buscamos otro modo de producción y ponemos en riesgo la plata que da el campo? ¿O dejamos que siga adelante este modelo que sin control? Porque, a ver, a lo mejor no se puede cambiar el modo de producir la soja, pero sí el de producir las verduras. Bueno, pero ahí apareció un dato sumamente interesante que yo particularmente no conocía, porque cuando uno va a consumir verduras, lo primero que piensa es, bueno, hay que lavarlas lo más posible, si es fruta hay que pelarlas. No alcanza. No alcanza. No alcanza. Porque entra por la raíz, por la tierra. Porque el glifosato, el veneno, los pesticidas, digo glifosato para simplificar, hay cantidad de pesticidas, ya entran en el sistema y es lógico, digamos, cuando fumigan la planta desde que nace y es lógico que ese pesticida... Ahora, si vos le sumás a las contraindicaciones de ciertos consumos de carne, a las de pollo que dicen que no sé qué, a las del pescado que no sé cuánto... No se sabe qué comer. No se sabe qué comer.